La marca de Benton es inspirada bajo el nombre de la película del curioso caso de Benjamin Button y justamente como el protagonista que va rejuveneciendo con el paso del tiempo esto es lo que nos prometen los productos de Benton Aquí yo me estoy aplicando el aloe vera que es buenísimo para nuestra piel porque nos ayuda a evitar la deshidratación y realmente se siente súper fresco Además este producto contiene propóleo y así es como me queda la cara después de haberme aplicado el aloe vera Y ahora hablando del serum, amistades, este producto tiene un 20% de concentrado de vitamina C lo cual es muchísimo más que la mayoría de los productos y justamente este serum nos promete mejor iluminación en nuestro rostro además de ser buen anti-arrugas Gracias a su embalaje y a su consistencia el producto te va a durar más de lo que otros productos te han durado Si lo quieres comprar lo puedes hacer directamente desde Amazon